muy buenas a todos chicos y chicas soy pride muchos de vosotros siempre me estáis preguntando el como hago los dibujos de mis vídeos que programas utilizo y realmente sólo uso dos programas para hacer los muñequitos en 8 bits que a tantos de vosotros os gustan utilizo el paint para hacer el personaje y el world 2010 para darle efectos y sombras si solamente esos dos programas la salida de black ops 3 con the giant y shadows of evil es inminente quedan muy pocas semanas así que aprovecho que estos días voy a estar creando 8 bits de los nuevos personajes para enseñaros el proceso de creación en este vídeo por ejemplo os voy a enseñar el proceso de creación de la mujer fatal de shadows of evil en paint cuando termine de hacer en paint a los cuatro protagonistas usaré el world 2010 para hacer un fondo de pantalla una imagen de las que me gusta hacer a mí como las que estáis viendo en pantalla así que si os gusta el vídeo y queréis que suba más vídeos de este estilo incluido el como creo el fondo de pantalla ese que os he comentado hacedmelo saber por los comentarios también tengo grabados el como hice a weasel y a muchos otros personajes desde hace ya bastante tiempo así que si veo que os mola no me importaría editar las grabaciones y subiros el como fui hacia y cómo iré haciendo a todos estos personajes espero que os guste el vídeo y nos vemos en el próximo adiós y Gracias por ver el video. 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 Gracias.